Quien también ha hecho balance de las últimas fiestas ha sido la portavoz del Grupo Socialista, Carmen Teresa Olmedo, indicando que el resumen de las celebraciones responde al mismo patrón de los últimos años y que la austeridad no tiene por qué aminorar el número de actividades. Según Olmedo, la falta de creatividad y la mala organización habían sido las notas principales de todos los actos que se habían llevado a cabo. Han sido unas ferias apáticas en las que ha habido una improvisación tremenda, mal organizadas y una vez más repetitivas. No ha habido nada nuevo, no ha habido nada que llame la atención a los ciudadanos, fruto una vez más de la falta de imaginación del equipo de gobierno a la hora de organizar unas ferias y fiestas. Un baile del Bermuda de Sora, unos espectáculos musicales en el auditorio municipal de poca duración o de mala calidad de sonido o unos actos deslucidos por el tiempo por falta de previsión en la organización fueron algunas de las críticas realizadas por Olmedo, quien además indicó que los niños y jóvenes habían sido los colectivos más olvidados en feria ya que no se habían promovido actividades para ellos. Los niños y los jóvenes han sido los grandes olvidados de la feria porque prácticamente no ha habido actividades para ellos en el día a día, por las mañanas, en nuestra plaza, en nuestra feria, salvo los días dedicados, es profesor, para tanto los niños como para los jóvenes. Pero hay que recordarle al equipo de gobierno que la feria, aparte de para la gente mayor, quien principalmente disfruta de las actividades, para los que tienen que ir dirigido a la feria, es también para los niños y para los jóvenes. Pero es que además las pocas actividades que ha habido para niños y para jóvenes son precisamente por las que se han pagado. Olmedo también quiso tener palabras de agradecimiento con todos aquellos que habían trabajado para que las fiestas se desarrollaran, en especial para la Filarmónica Beethoven por sus excepcionales conciertos y por la recuperación del teatro en feria.